En la recta final, Toño, de este programa, quiero mostrarle a usted que nos está viendo y escuchando en Sin Censura, cómo los huachicoleros han tomado el modus operandi del Chapo Guzmán para robar combustible. Así con esos, de esos tamaños. El Chapo Guzmán construía túneles, o mandaba construir túneles para traficar droga. Construyó un túnel para pelarse de una prisión de máxima seguridad. Quiero que vea a Octavio Romero, el director de Pemex, mostrarnos los túneles de los huachicoleros en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, con toda la irresponsabilidad del mundo, en una zona poblada, en donde una toma y una explosión puede provocar una tragedia de grandes magnitudes. Así los huachicoleros, con túneles, se robaban el combustible. ¿Desde cuándo? ¿Quién sabe? Pero encontraron cinco tomas clandestinas en túneles. ¡En túneles! ¡Háganme usted el pinche favor! Y nadie se enteró, nadie dijo nada. Aquí están las imágenes de este video del director de Pemex mostrando los túneles. Estamos en la alcaldía de Azcapotzalco, en un predio del cual veremos a conocer su ubicación más adelante. Dentro del predio hay un túnel donde podemos observar cinco ductos que transportan combustibles desde Tula hasta la Ciudad de México y el Estado de México. Y acabamos de observar tomas clandestinas. Estas tomas las detectamos a partir del sistema de control de alerta de ductos de petróleos mexicanos. Fueron alertados los departamentos de seguridad de Pemex. Y este es el resultado. Este es un túnel donde se puede observar, hasta donde se puede observar, y cinco ductos. Uno de ellos, un turbosinoducto, otro un gasolinoducto, todos que alimentan a la Ciudad de México y al Valle de México. Vamos a seguir dando información en las próximas horas. Y, Toño, hay que decirlo, funcionarios como este señor, como Claudia Sheinbaum, exponen su vida, porque están grabando con teléfono celular, me quiero imaginar. Cualquier chispa, hay que recordar, en una fuga puede generar una explosión. Y ahí en el túnel, metidos en el túnel, hay que reconocerles, yo en lo particular no me hubiera metido. Imagínate tú, después de ver lo que pasó en Hidalgo, qué peligroso, ¿no? Y peligroso para los vecinos, para la zona. Una de las teorías de la explosión en Tlahuelilpan fue que, debido al frotamiento, a las chispas que se pueden generar con las fibras de la ropa, que eso pasa, o sea, usted llegue a su casa y de pronto está arrastrando los pies y trae zapatos y trae, ¿cómo decirlo?, pues calcetines, ¿no? Le da un toque a alguien, ¿no? Bueno, ese toque es un poquitito de fuego, ¿no? Entonces, un poquito de eso puede ocasionar una explosión, eso es una realidad. Por eso es que se busca no tener ningún tipo de estática en las gasolineras. Bueno, ahí tiene toda la razón. A mí me parece que está excedido eso, ¿no? O sea, a lo mejor sería bueno mandar robots, que los tienen, me imagino, en el gobierno, robots, para que hagan estas imágenes. Y no meterse ahí a los ductos y hacer, pues, disculpe usted, pero así lo veo yo, la faramalla de, mire usted, los túneles que tenemos aquí en Azcapotzalco, no hace falta, no metan gente ahí. Si ya están los militares ahí investigándolo y tienen que hacerlo porque es su trabajo, bueno, pues a lo mejor el militar o un robot. Pero no, no nos salgan con estas cosas tampoco, no es necesario verlos así en este tipo de actos de heroísmo innecesarios. ¿Queremos verlos? ¿Sí? ¿Queremos ver esos túneles? Sí, pero por favor. Estoy de acuerdo contigo, mi querido Toño. Bueno, pues, de ese tamaño, miren nada más los, hay otro video que nos demuestra casi, casi como el túnel por el que salió en motocicleta el Chapo Guzmán de la prisión de máxima seguridad. Vean nada más que están construidos con todas las de la ley. Ahí está el ducto, miren nada más, o sea, cavaron en la tierra, tuvieron que pasar por ahí por donde estaba el ducto, ¿no? Y pudieron ocasionar un accidente terrible para todos, o sea. ¿Sabes qué se me vino a la mente, Toño? Aquella explosión de gas en Guadalajara, que media ciudad tronó. Sí, sí, sí. Bueno, ¿así pudo haber ocurrido con estas ordeñas? ¡Qué irresponsabilidad! San Juanico, ¿no? También la explosión en San Juanico. O sea, han habido tantas explosiones y que hoy podríamos pensar que no se trató de un problema en una gasolinera, sino que, pues, ya sabemos que había huachicol desde siempre. Bueno, pues ahí están las tomas. Verdaderamente lamentable. Y lo peor es que nadie sabe, nadie supo, en el México surreal, en el México surrealista, en el que no pasa nada. Exactamente. ¿Cómo es posible que Miguel Ángel Mancera no supiera de esto? O no sé, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hoy, como verdaderamente se haga güey, ¿no? Y diga, si exigimos una lucha contra el huachicoleo. Bueno, pues en tu ciudad, la ciudad que gobernaste durante seis años, bueno, casi seis años, porque se fue antes, para buscar la presidencia y que no le salió y lo pusieron de senador plurinominal del PAN. En tu ciudad había túneles para robar de los ductos, ahí en Azcapotzalco. No, 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 es que esto es ridículo. O sea, mira, las explosiones de San Juan y Guatepec, varias explosiones que han ocurrido en México en gasolineras, es lo que quiero mencionar como tema distinto a Miguel Ángel Mancera, San Juanico, hoy la verdad es que podemos pensar que, pues, nos dijeron que fue un accidente, ¿no? Pero si el huachicol ha existido durante siempre. Gracias.